Música Hermanas y hermanos, es noche En la oscuridad nos buscamos Y si, podemos encontrarnos Mergulha fundo, más fundo, más fundo, muy fundito en la oscuridad Y hace nacer tu propia luz Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo libertarnos? Solo hay una manera de descubrir Una única manera Una única manera Música Bola de cristal Mesmo porque nada puede ser destruido Até que a grande deusa, entonces Com todos los espantosos subprodutos de la última bomba Recompone el milagre De cada ser humano De cada ser humano E ser humano Vives Vives Música 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 escrito en la bola de cristal, en un alfabeto primordial, tecido por las arañas del mundo. Es en tu cuerpo que está el portal, el gran portal de la regeneración absoluta transcendental. Tu cuerpo sabe, siempre hay más lágrimas en el cuerpo de las cosas, y más risos también. Tu cuerpo sabe, a más que esto, no sé nada.